Hola amigos, aquí estamos con nuestro mástil para nuestro proyecto de telecast. Hoy vamos a hablar de un tema que es el alma del mástil, porque uno de los procesos que vamos a hacer es el pulido y el lijado de nuestros trastes. La idea del alma es que aquí tenemos una llave a la encuesta normal que viene con el mástil. Aquí hay una barra de acero que lo que hace es que según ajustamos o aflojamos, hace que el mástil se combe hacia un lado o hacia el otro. Entonces eso es lo que nos va a hacer, también nos va a servir para ajustar la acción de las cuerdas y tal. Una de las cosas que tenemos que tener en claro a la hora de pulir nuestros trastes es tener mucho cuidado de que nuestro mástil esté completamente recto. Eso como se sabe si mi mástil está recto o no. En este caso lo he exagerado un poco apretando de más con la llave. Si yo pongo aquí este perfil y lo muevo, se puede llegar a ver que esto tiene un movimiento. Es como si hiciera esto así, no lo estamos exagerando un poco. Entonces eso quiere decir que mi mástil está curvado de esta manera. Entonces lo que tengo que lograr es que quede completamente recto. Entonces lo que voy a hacer es poner una regla. ¿Veis? Que la regla se gira prácticamente porque está todo en el centro más alto que en los lados. Entonces con la llave Allen no girarlo demasiado porque como nos liamos a girar, a girar, a girar, podemos romper el alma y el mástil nos queda completamente inservible. Entonces vamos a ajustar un poco. Y ahora podemos ver que aún sigue este movimiento. Entonces tengo que darle un poco más. A ver ahora. Aún falta un poco más. Como ya he comentado, ya lo he exagerado la torsión. Y ahí estaría bastante bien. Una de las cosas que vamos a hacer después a la hora de pulirlo, lo vamos a ver más adelante, pero un pequeño adelanto, es coger una hoja simple y sencilla en folio y pasarlo por los trastes. Donde no pasa es porque está tocando en nuestra regla. Y si pasa como en este caso, ¿vale? Estamos viendo de que aquí falta... Estos trastes de aquí están más altos que los otros, ¿vale? Entonces ahí podríamos tener más o menos una idea de qué está pasando con nuestro mástil y dónde limar y dónde no limar. Lo que nos puede producir el tener unos trastes más bajos que los otros es que cuando toquemos ahí la cuerda va a empezar a trastear y a generar un ruido muy extraño, inclusive hasta hacer desafinar nuestra guitarra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De safety. ¡De pausa! ¿Señor de la foto. De la foto. De la foto. ¿De la foto.